Bueno, el video de hoy se trata de un festival de música electrónica que se llama Wonderland. Ahí atrás está, hoy día me toca venir a grabar acá. Así que vamos a ver cómo sale la cosa. Ahí atrás se ve la catedral de Colonia, el Dome. Está a la orilla del río este festival, está cruzando la calle. La música está tan fuerte que lo más seguro es que no alcance a grabar muchas cosas, las cosas que hablo ahí. Bueno, está el río El Rhein, no sé si será efectivo lo que he escuchado, pero he escuchado un par de veces que este es el río más navegado del mundo. Ahí está Microsoft y ahí está también EA Games del FIFA y eso. Esos barquitos ahí se llaman KD, la K de Colonia y la D de Düsseldorf. Me parece que me está muy agradado de que lo que estoy grabando se me vieron todo vuelto a la cabeza. Bueno, lo que no sé es cómo se va a escuchar mi voz cuando esté más cerca del escenario. Yo creo que ahora se escucha bien, pero después tengo serias dudas de cómo se va a escuchar después. Dura dos días todo. Empezó ayer y termina mi día, en la noche. Lo único que sé es que como todavía no hay mucha onda, voy a aprovechar y ir a comer algo. Bueno, acá hay otro sector de la fiesta, del festival, como de playa con hernita y todo eso. Me voy a guiar acá mejor hace un rato. Bueno, una de las cosas buenas de trabajar en estos eventos es que uno puede comer y tomar todo lo que quiera. Estaba muerto, hombre. Así que esto me va a cargar la batería un ratito para seguir trabajando. Hasta ahora el evento ha estado bien bueno, pero como les digo me aburrí de grabar con el sol porque es súper desagradable. Bueno, me pegué una pausita aquí en la orilla del río. Estaba un poco aburrido grabar ya con luz del sol. Quiero grabar ya con luz artificial del escenario y todo eso. A ver ahora. Ahora se ve mejor. Bueno, se acabó la weá. Son las 10 de la noche. Ahora yo tengo que ir a otro lugar a grabar. A una discoteca y traje ropa para cambiar el movimiento porque estoy más transpirado que la chucha. La música electrónica no es lo mío, pero estuvo bien bueno. Tenía harto power, los DJs súper buenos. La gente estaba holta, loca. Como se ve atrás está todo vacío ya. Aquí cerró el video. Yo creo que visualmente va a quedar espectacular el video porque la imagen está en suero bueno. Así que eso nomás. Chabela nomás. Chabela nomás. Chabela nomás. Chabela nomás. Chabela nomás. Gracias por ver el video